Bienvenidos amigos a nuestro canal de pesca favoritos, algo físico Quinta jornada de pesca del león Hoy se ha dado bastante bien en cuanto al número de las capturas Así que no, disfrutad del vídeo, un solo visto Bueno, quinta jornada de pesca El león ¿Hoy va? ¿Ha salido un nudo ahí o qué? Sí, se me ha hecho un nudo ahí Bueno, he puesto el bulldog con la de ahogada Voy a darle otra oportunidad Joder, el macho se ha hecho un nudo aquí Bueno, la primera La primera, la primera Ve cómo lucha Una raspa No voy a coger una trucha en el grande león Bueno, el primer día creo que he cogido un par de ellas, pero vamos A ver, ven aquí hija, ven, que te he suelto Ven, 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 chiquitina Ven, tranquita, quieta, quieta Tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Joder, que fría está el agua, me cago en su puta madre Llevo un rato viéndola saltar Pero se la ha tirado como siete veces y no la cogía No, que fría está el agua Bueno, pues otra No sé si no se soltará Están las puertas de la cadera, pues son enanas Quieta, 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 quieta Quieta, quieta Quieta, quieta Vale, ya está Bueno, pues ahora la verde Ahí lo tenéis Ahí se va a ir Bueno Oye, si van saliendo así, no me voy a ir quejando Que pollas pasáis Se han liado Si van saliendo así, no nos quejaremos Las dos las he visto saltar, las dos por el agua No sé si habría más Yo creo que eran las mismas Pero están todo el rato saltando Puede ser que hubiera alguna más ¿Cómo va a seguir? A ver Ahí parece que hace un poco más de corriente Es que necesito un pelín más de corriente Porque baja tan, tan, tan despacito Primero has tu echado en el engaño Y segundo que es más fácil que se líe en el fondo Porque si recoge muy rápido para que no se líe La deriva no es buena Y que bueno, yo con el bulldog tampoco crees que soy inexperto No sé, experto en nada, ¿no? Pero que con esto es con lo que menos práctica tengo Y ahí va a ser jodido meterla Y ahí va a ser jodido meterla Ya estamos con los follos nudos Vamos a desechar para entrar por la anilla Bueno, pues otra Otra raspiti Otra raspiti Ven hija, ven Uy, que viene mucho de la puntita No sé si nos va a saltar antes de que la coja Viene la puntiti Quieta 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 Es un poco más de las otras Quieta Quieta No quiere No quiere Ay, qué frío está Qué frío está Ya está Mag Ya te va a saltar Tranquila, hombre Es un poco más grande Sí Es una zarria Pero es un poco más grande que las otras Ahí se va Me ha parecido verla subir un poquito ligeramente Pero yo creo que ha subido ahí Y a la primera se lo he tirado y nada A la segunda sí que la he cogido Lo que pasa es que hay que estar al oribi Que tienes una fracción de segundo Para clavarla Como no la claves en una fracción de segundo No la clavas ya A mí el agua tan parado No te creas que me gusta Pero es que este río No debe de ser así Bueno, he visto ni una chorrera Todavía es buena Ni tramos en los que cubra siquiera Como veis es enorme Muy ancho Están aquí como de sus vidas Pero no Si es Si es Están subiendo por ahí Dentro de los árboles No la veo yo que esté muy activa Yo creo que están quietas Y si le pasas el señuelo por delante Pues te lo coge Pero si no Miau Según está el agua de parado Ay Bueno Creo que lo habéis llegado a ver Se me ha saltado Creo que lo habéis llegado a ver El chapoteo Creo que lo habéis llegado a ver El chapoteo Lo mismo sitio No creo que lo voy a coger otra Pero bueno Están a las sombras escondidas A las sombras Están escondidas Me he cruzado con un pescador Y he visto otros dos por la otra Esto es La jodida romería Joder la gente que hay aquí Que afición hay con la pesca Que afición Que afición tienen con la pesca Que afición tienen con la pesca Que más afición que las garrotas Eso que tienen kilómetros Y kilómetros de ríos O sea No me quiero hacer una idea De cómo estarán los bigoy Seguro que tienes que pedir permiso Para echar la caña Fijo Que tienes que echar Mira un avión A chiquitina Todas las que estoy viendo Son pequeñas Bueno Otra raspina Otra raspina Quieta Como tira para Como tira para las espadas Para las ovas Quieta 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 Así vas a hacer Dar 20 vueltas Sobre mí mismo Quieta 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 Ya está Bueno Ahí se va a ir Bueno Por lo menos La voy sacando Que ya es mucho más De lo que hice Los días atrás A ver Quieto 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 Ahí Vale A estas horas El otro día No sé si había cogido Cuatro O tres Y llevándolos De las ocho de la mañana No como hoy Que he venido Ahí va No hoy como Que he venido Súper tarde He llegado a A la casa A la casa De las ocho Eh Da un toquecín Ahí Aquí cubre un poco más He tenido que Aumentar La profundidad De la nifas Y si no No Va muy arriba Están pegas al fondo De las ocho Hay una ova y no quiero engancharla. Por ahí no hay. Lo curioso es que son casi todas del mismo tamaño. Ahí hay mucha ova, está pegando toda la ova del centro. Bueno, vamos a seguir. No perdemos la esperanza. Esperanza es la última que se pierde. Digo yo que entre 30 pequeñas saldrá alguna maja, digo yo. Se me acaba de ir, macho. Se me han ido dos seguidas. Dos seguidas. Cago en la leche que le han dado. Bueno, esta creo que por lo menos habéis visto la lucha un poco. Dos seguidas, macho. Se me han ido en el mismo sitio, eh. Ahora son todas, son todas carteronas, macho. Joder. Voy a mirar a ver si es que hay algunas de lo que estén de... Está abierto o algo. Porque es que es rarísimo. Se me han ido dos, macho. Este está bien. Y este también. Qué raro, macho. Se me han ido en el mismo sitio. Se me han ido dos en el mismo sitio. Vamos a ver si hay alguna más. Vamos a ver si hay alguna más. Otra. Otra. Otra raspiti. Otra raspiti. Ya se ha ido. Bueno, no la habéis llegado a ver, pero bueno, que era una raspiti. Bueno, la habéis llegado a ver, pero no en la mano, quiero decir. Bueno, mejor la que me ha liado. Bueno, voy a probar. Bueno, os voy a enseñar una porque se me han escapado otras dos. Os lo voy a enseñar como si se deja acoger. Alguna no me da tiempo en escenar la cámara. Con esta ya la estáis viendo chapotear por lo menos. Quieta, quieta, quieta. Ya. Digo, ya se ha ido. No, no se ha ido. Ha ido porque viene bien clavada, creo. Sí, viene bien clavada y no se va por eso. Bueno, ahora lo tenéis. Ahí se va. Que digo yo, que entre tanta pequeña no va a salir ni una grande. Es rarísimo. Es rarísimo que no salga ninguna tucha grande en este río. Es un río enorme. Tiene que haber tuchas grandes por cojones. No sé, tío. Es rarísimo. Lo que me está pasando en León es rarísimo. Vamos a llamar a Iker Jiménez. Creo que era uva, eh. Sí, era uva. No me gusta nada que se baje solo. No sé por qué lo hace. Y el carrete me va fatal. Tengo que subirme de luego a echarle tres en uno. Me va a tirones. Se me hubiera metido arena o algo, tierra o lo que sea. Y no va a tirones todo el rato. Ahí va. Está el día más raro que la hostia hoy. Mira, dónde has oído una. Vamos a ver si la engañamos. No creo, pero bueno. La primera que la puedo meter a sacadera es que no se suelta. No me puedo creer. Bueno, igual lo he dicho muy pronto. Casi se mete por el agujero. Un poco más grande que las otras. Un pelín. Ahí se va a ir. Un pelín. Un pelín. Como chapatean. A ver, no me extraña que se me vayan. Es que se ponen a chapotear. Y como no vengan bien clavadas y van. A ver. Bueno. Por lo menos me estoy divirtiendo. Hoy sí que puedo decir que me estoy divirtiendo. Porque entre las que pican y las que se me escapan. Y las que saco. Pues estoy entretenido. Estoy teniendo bastantes capturas hoy. Hombre, no es... Parece que hay cohetes, pero... Pero está bien. El mejor día de todos. Me ha acercado en el otro río y... Muchas veces hay que cambiar. Y empiezo con el carrete mal. Que tengo el carrete que me está andando un por culo de las... Pero bueno. Otra raspiti. Otra raspiti. Otra raspiti pequeña. Quieta. Quieta, hija. Que sardinillas. A la marcha teja. Ay, que sardinillas. Que sardinillas. No es que son las únicas que pican. Yo ya dudo que haya grandes. No. Hasta que no la veo una de... Un kilo y medio no me lo voy a creer. Que haya quietucha grandes. Se las han llevado todas. Se las han llevado. No ha habido otro. Ahí detrás. Uy. No. Ha sido el suelo. Ha sido el suelo. Está liado. Otra truchina. Otra truchina pequeña. Bueno, 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 bueno. No te enfades. A ver. Quieta, quieta, quieta. Quieta, 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 quieta. Quieta, 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 quieta. Quieta. A ver. Quieta. Vale. Ha venido el morrete. Como le gusta el marroncito. Esto tiene una cicatriz ahí de algún ataque. A la marcha teja. De algún ataque de algún pájaro. Pero es que es curioso. Salen solo de este tamaño. Un poco más grandes, pero no mucho más grandes. Y llevo unas cuantas. O sea, que es que no es que digas. Solo por estadística tenía que haber salido alguna un poco más curiosa. No sé, esto es rarísimo. El pescador me ha dicho que salen todas así. Pero bueno, es que no tiene sentido. Aquí hay que haber truchas grandes. ¿Cómo no haber truchas grandes? Si las hay pequeñas, tienen que haberlas grandes. Bueno, esto es más de seca. Más que esta tabla. Pero bueno. Como la seca me aburre. Pues prefiero pescarlo con anillo. Y es que tampoco están subiendo arriba. O sea que... Se me acaba de ir. Los grimes me enseñan pues a soltar antes. A ver, la pequeña también. Otra chiquitina. Bueno, como las que salen aquí. Es que la he cogido ahí, donde la acabo de tirar ahora. Es que algunas se sueltan rápido. Bueno. Otra chiquitina. Otra chiquitina. Bueno, bueno, bueno. No te fades, hombre. No te fades. Ya se ha soltado. Bueno, así no la ha tenido que tocar. Mira. Otra chiquitina pequeña. Ha hecho una cosa más rara. Me imaginó que era una trucha. Porque ha hecho una cosa rarísima. Ha hecho una cosa rarísima. Pero nada. No se confunde ninguna grande, ¿no? Solo pequeñas. Las grandes no se confunden. Otra raspita. Creo que se me ha ido una bermeja también. Bueno, pues el tamaño. O era una trucha del tamaño de una bermeja. O era una bermeja. O era una bermeja. No se veía. No, pues la he pegado a la bermeja. Aquí no me voy a sacar ninguna. Me imagino que saldrá alguna más aparte esta. un tablón buenísimo con un poquito de corriente está lo justo para que se mueva bien la nympha otra 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 esto parece un poco un poco más grande que las otras nada un poco solo aquí está que 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 está no se iba no venía bien clavar hoy sabéis a la marcha de hija estoy que creo que se encuentra una salida voy a bajar a buscar el coche porque estoy a tomar por culo el coche y no sé si me marcharé o qué haré a un día que estoy teniendo bueno me da cosa en marcharme pero bueno es que no sé no sé ni si habrá camino ahora para ir hasta el coche porque esto parece una fórmula i